¡Aprendo en Casa! ¡Aprendo en Casa! ¿Qué aprenderemos hoy? ¡Denis! 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 ¡Mira, mira, mira! ¡Mira esto! ¡Mira, mira! ¡Buenos días, Camote! ¿Qué pasó? ¡Enséñame! En esta revista encontré algo sobre lo que hablamos la semana pasada. ¡Las Islas de Plástico! ¿Encontraste fotos? ¡Sí, Denis! ¡Es terrible! ¡A ver! ¡Mira, ese es el mar! ¡Está lleno de basura! ¡Lleno de plástico! Sí, Camote. Como lo escuchamos la semana anterior, el plástico que usamos termina en el mar. Y así se han formado Islas de Plástico. Hay que recordarles a las niñas y los niños que nos escuchan qué son las Islas de Plástico. Son depósitos flotantes, una gran acumulación de residuos de diferentes tamaños, pero sobre todo millones de pedacitos de plástico que no solo salen a la superficie, sino también van al fondo del mar. Y lo peor no es solo eso. Los animales se comen el plástico pensando que es su comida. O su cuerpo se queda ahí atrapado, pobrecitos, entre los objetos de plástico. La solución es no usar plástico. ¡Sí, Denisi! Y hoy en el programa vamos a hablar justamente de eso. Vamos a escuchar distintas ideas para reducir el uso del plástico y así cuidar nuestro ambiente. ¡Salvar al planeta de la contaminación! Escuchemos lo que pasa en casa de Sammy. Llegó el momento de imaginar y disfrutar. ¡Mamá, Sammy! ¡Wilder! ¿Qué pasó, Wilder? ¿No ibas a dejar esas bolsas en la municipalidad para reciclarlas? Eso fui a hacer, mamá, pero me dijeron que no están reciclando. ¿Qué? ¿Por qué, Wilder? Me dijeron que no lo estaban haciendo, que sí había un programa de reciclaje, pero que hacía tiempo que no estaba funcionando y no sabían cuándo iba a empezar de nuevo. ¿Qué? Pero reciclar es importante. Hemos juntado todo el plástico. Sí, hermanita, pero si la municipalidad no se organiza para reciclar, al final no sirve de nada. Tienes razón. A ver, no se desanimen. Tiene que haber algo que podamos hacer. El cuidado del ambiente, nuestro planeta, es muy importante y no solo es una tarea de las familias, sino de todos. Pero si la municipalidad no hace nada, ¿qué podemos hacer? Las familias tenemos que demostrarles que queremos mejorar el lugar en donde vivimos y exigirles que también cumplan con su parte. Mmm, ya sé. ¿Y si hacemos algo para que todas las personas de la comunidad empiecen a reciclar? Reciclar el plástico no es posible para las personas. Se necesita de un proceso especial que lo realizan las fábricas de reciclaje. En realidad, le llaman plantas de reciclaje. Pero lo que podemos hacer es... ¡Una campaña! ¿Una campaña? Sí, Sammy. Una campaña para reusar los plásticos que tenemos en casa y para reducir la compra de cosas en envases de plástico. Sí, pero ¿qué es una campaña? Para hacer una campaña, podemos pegar afiches, mandar mensajes, enseñar a las personas sobre el cuidado del planeta y lo importante que es dejar de usar plástico por el bien de todas y todos nosotros. ¡Gran idea! Si somos más personas preocupadas por reducir el uso del plástico, podremos hacer que en la municipalidad hagan algo también. ¿Les parece si empezamos a planear todo después de almuerzo? Ya tengo hambre. Vamos a comer. ¡Cocó! Oye, Cone, ¿escuchaste? ¿Ah? ¿Qué? ¡Despierta! ¡Sí, sí! ¡Escúchame, Cocó! Sammy y su familia quieren hacer una campaña. Una campaña en la comunidad para motivar a la gente a que reduzcan el uso del plástico. ¡Qué gran idea! Seguro les saldrá muy bien. ¡No te duermas! Nosotros podemos ayudar. ¿En serio? ¡Claro, Cocó! Ahorita están almorzando. Podemos adelantarnos y empezar nuestra campaña. Así, cuando terminen de almorzar, ya no tendrán tanto trabajo que hacer y nos felicitarán por el gran trabajo que hemos hecho. Mmm, seguro nos darán mucha alfalfa. ¡Hagámoslo! Muy bien, Cone. En estos cartones podemos hacer los letreros. ¿Qué podríamos poner? Mmm, el plástico es malo. Mmm, algo que llame más la atención. Mmm, el plástico es muy malo. Mmm, ya sé. No uses plástico porque... ¡Mmm, qué rica mi alfalfa! ¡Cocó! Sí, si no usas plástico, te regalo alfalfa. Hay que darle algo a la gente para que no use plástico. ¿Mi alfalfa? Hay sacrificios que tenemos que hacer, Cone. Ay, entonces también regalaremos tu maíz. Ah, está bien. Todo por el planeta. Tal vez en casa de Sammy hay más cosas que podamos regalar. Ya sé, ya sé. Tengo otra frase. Si te veo usando plástico, voy a morder tu zapato. ¿Qué tal? Sí, a nadie le gustan los zapatos mordidos. ¡Hagamos los letreros, Cocó! Mmm, pero no sabemos escribir. ¡Con dibujos! Sí. ¿Cocó? ¿Cone? ¿Dónde están? ¡Sorpresa! ¡Ah! ¿Qué es esto? ¿Un dibujo de ustedes regalando alfalfa? ¿Un dibujo de Cone comiendo un zapato? ¿Esto soy yo regalando mis cosas? Sí, Cocó. Te escuchamos en la mañana hablar sobre una campaña para reducir el uso del plástico. Y se nos ocurrió que si le regalamos a la gente maíz, alfalfa o algunas cosas, seguramente así iban a querer hacernos caso. Y decirles que si no lo hacen, les muerdo su zapato. Ay, Cocó y Cone, gracias por querer ayudar, pero no podemos regalar cosas y mucho menos morder los zapatos de la gente. Hay que motivarlos. Yo me motivo con alfalfa. No podemos regalar nada, Cone. Es como si a mí me regalaran algo cada vez que hago mi tarea. Yo la hago porque quiero aprender. Oh, bueno, lo intentamos. Oigan, ¿pero saben lo que han hecho muy bien? Los carteles. Han rehusado el cartón de unas cajas viejas para hacer sus dibujos. Muy bien. Están aprendiendo mucho también. Gracias, Fami. Ya ves, Cocó. Yo te dije para usar esos cartones. ¡Cocó! Yo te dije. Hermanita, 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 me contacté con algunos vecinos y están de acuerdo con participar en la campaña. Les expliqué que les mandaré información por el teléfono. Consejos para reducir el uso del plástico. ¡Yay! ¡Qué alegría! Y mira, ya empecé con este letrero. ¿Sabías que una bolsa de plástico demora 150 años en desaparecer? Usa bolsa de tela. Le haré un dibujito de una niña con su bolsa de tela y un pancito. Muy bien, Sammy. Los dibujos van a llamar la atención. Y además de los letreros, ¿qué más podemos hacer? Podemos usar el megáfono para enviar mensaje a ciertas horas. Es importante informar a nuestros vecinos y vecinas. Sammy, no es solo decirles que lo hagan porque sí. Hay algo que se llama el bien común. ¿El bien común? Significa que es algo que nos beneficia a todos y todas. Si el ambiente está limpio y cuidado, es bueno para nosotros. Vivimos juntos en el mismo planeta. Ah, es como cuando la casa está limpia y ordenada. Eso es bueno para todos los que vivimos aquí. El planeta es nuestra casa. Sí, hermanita. En la época de la abuelita Elmira no existía el plástico y la gente vivía feliz. Y nuestro ambiente era más saludable que ahora. Empecemos a hacer nuestros letreros. Llegó el momento. Aprendemos cada día. Recuerden que este es un programa creado para el nivel de educación inicial. ¡Qué bien que se organicen para hacer esa campaña para reducir el uso del plástico! Así es, Camote. Como dice Wilder, es por el bien común. Al final, toda la comunidad saldrá beneficiada del cuidado del ambiente. Si nosotros cuidamos nuestro planeta, también es por el bien de todos. Lo ideal sería no usar plástico. Como contaba Wilder, en la época de nuestras abuelitas, el plástico no existía. No había tanta contaminación y se podía vivir bien. Ahora se usa plástico para todo. Juanita me ha dicho que hay personas que venden frutas peladas envueltas en plástico. Y eso no es bueno para el medio ambiente ni para nuestra salud. Hay muchas cosas que podemos hacer para reducir el uso del plástico. Por ejemplo, en lugar de ir a la panadería, al mercado o a la tienda esperando que te den una bolsa de plástico, es mejor llevar una bolsa de tela. ¿Cómo hace la abuelita Elmira? Si tienes que salir y tienes sed, en lugar de comprar una botella de agua nueva, puedes hervir agua aquí en la casa y ponerle una botella vacía y limpia. Otra forma de usar menos plástico es cocinar en casa. ¿Y qué tiene eso que ver con el plástico? Por ejemplo, si queremos comer tallarines con salsa roja, en lugar de comprar la salsa hecha que viene en un sobre de plástico, podemos hacer la salsa con unos tomates frescos. Mucho más rico y saludable. Para atender la ropa en casa de Juanita, utilizamos ganchos de madera y no de plástico. Es importante también no usar las famosas cañitas para tomar las bebidas. No son necesarias para nada. Hay opciones de metal, pero lo más económico y saludable para nuestro planeta es no usar las cañitas de plástico. Y lo repito porque es muy importante. No olviden siempre llevar su bolsa de tela para hacer sus compras. Chicas y chicos, conversen en casa sobre qué otras maneras de reducir el uso del plástico conocen o de reusar el plástico que ya tienen en casa. Ahora, escuchemos una nueva canción. A mover el cuerpo Los sonidos son diferentes, seguro ya lo has notado. Cuando cantas, hablas o gritas, cuando dices algo muy despacio. Hoy te quiero presentar los sonidos altos y bajos para que podamos jugar, divertirnos sin parar. Si voy alto, muy alto, puedo seguir subiendo y yo canto muy bajo, muy bajo, muy adentro. Y si canto dando saltos con sonidos muy chiquitos. Y si yo los alargo, hasta el infinito. Con sonidos diferentes podemos jugar, probando, explorando toda nuestra sonoridad. En el programa de hoy hemos aprendido sobre la contaminación con plástico y el daño que le puede hacer a nuestro planeta, así como distintas maneras de reducir su uso. Es importante que las niñas y los niños elaboren propuestas sobre ¿Cómo hacer para reducir el plástico para cuidar nuestro ambiente? Mamá, papá o adulto que acompaña a la niña o niño, conversa con tu hija o hijo sobre cómo pueden reducir el uso del plástico en casa y de qué manera reusar los plásticos que ya tienen. Y tomen el acuerdo sobre los plásticos que ya no pueden usar. Y deben eliminarlos en una bolsa, separados de los papeles y residuos orgánicos para que puedan ser reciclados por las municipalidades que sí lo hacen. Nos vemos en el próximo programa a esta misma hora para seguir aprendiendo juntos. ¡Hasta pronto! Ministerio de Educación Gobierno del Perú El Perú primero